Todo el armado del show de Paul McCartney que se va a estar presentando acá el 1 de octubre. Voy a saludar a Martín Toledo, jefe técnico de AM, que es la productora que organiza, para que nos cuente cómo viene todo el armado. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, venimos muy bien, por suerte de cronograma, con la particularidad de que esta vez tiene tres días de ensayos previos al show, o sea que 28, 29 y 30 van a estar acá ensayando. Y bueno, eso fue lo distinto, esta vez tuvimos que tener todo mucho más anticipado. Y bueno, estamos muy bien en tiempos, estamos muy bien, por suerte. Martín, ¿no es algo de lo más común, sobre todo una artista de esa talla, que ensayen en el lugar, en el escenario, días previos al show? No, es la primera fecha, acá en Uruguay es la primera fecha de su gira por Sudamérica, última gira que va a hacer también. Y bueno, eso ya, además de toda la equipación que trae de Estados Unidos y Europa, ya requirió reformas en la entrada a Puerta 5, que nosotros le decimos, del estadio. Porque ella venía con mucho peso y bueno, nada, eso sí, no es común, pero va a suceder, va a estar acá tres días ensayando. Bueno, ya hay, la verdad que hay tremendo despliegue, una cantidad de gente trabajando. Y nos decían que tuvieron que traer muchas cosas de afuera, porque el escenario es imponente. Sí, es todo de afuera, es todo de afuera, es mucha cantidad y bueno, y en tecnología muy, también muy reciente que acá en Sudamérica no hay. No se puede develar mucho porque las personas que vengan se van a sorprender en vivo, ¿no? Pero hasta un ascensor va a haber, ¿puede ser? Sí, hay un ascensor y bueno, sí, no vamos a quemar un poquito la sorpresa de qué va a salir ese ascensor, pero sí, hay un ascensor en el escenario. ¿Cuánta gente se espera para el show en el centenario? Estamos esperando 50.000 personas, es un montón de gente. Contanos cómo es todo el tema de todas las precauciones que tienen que tener para el cuidado de la cancha, recién hoy están ingresando a trabajar ahí sobre el césped. Sí, trabajamos muy bien en equipo con la gente de CAFO como para cuidar la cancha y bueno, recién hoy que estamos ingresando parte del material que se necesita dentro de la cancha, recién está ingresando hoy, pero bueno, nada, ellos siguen cuidando el pasto y nosotros trabajando junto con ellos. ¿Qué cosas diferentes va a tener este espectáculo? Que por más que él no lo anuncie, seguramente sea la última vez que lo tengamos en nuestro país, muy probablemente. ¿Qué diferencias tiene con la última vez que vino? Bueno, yo creo que es un tema de significado, sobre todo, que va a ser última gira y después también es un show bastante largo, creo que va a recorrer más que nunca toda su carrera. Bueno, yo sé que muchos detallecitos vos no me vas a querer contar, pero alguna cosita que se pueda contar, porque trascendieron algunos requisitos, algunos pedidos que hizo Paul, por ejemplo, va a tener un piano, ¿qué pidió para tener esa forma especial? ¿Qué nos puedas decir? Ya tiene un piano en el hotel, esperándolo, un piano de acá de Uruguay, y después pidió bicicletas, bicicletas acá en Montevideo y bicicletas en Punta del Este, que se va a ir a andar en bici por allá. Ah, bien. Y después, bueno, mucho requisito por el lado de comida, menú 100% vegetariano, y todos los locales estamos invitados un día a tener una dieta sin carne, los que estemos trabajando acá, bueno, es parte de una invitación que nos hicieron ellos. Perfecto, igual de todas formas está bueno decir que se van a vender cosas para todos los gustos, o sea, él invita, obviamente los invita a ustedes y todo, pero respeta las costumbres de cada lugar, eso me comentaban también. Sí, es así, así, como tú decís. Bueno, ¿para cuándo esperan tener todo pronto? 28, 28, hoy estamos a 25, nos quedan tres días, sí. ¿Tres días al palo? Sí, 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 más de 12 horas acá trabajando y hasta que, bueno, hasta que se pueda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos a Martín contándonos todos los detalles sobre este tremendo trabajo que se está haciendo acá en el Estadio Centenario. Ya veían ustedes, el escenario realmente impresiona, es imponente. Y bueno, Martín nos confirmaba uno de los detalles que daba nuestro periodista de espectáculos también, cada vez más versátil, Diego Jocas, que nos tiraba toda la data previa, el pedido de las bicicletas, el tema de que, bueno, obviamente él es vegetariano. No, no, muy bien. Va a usar la ciclovía que tanto le gusta. No le re. Pará, Nadia, porque no lo escuché. Hay que estar atento para tener la imagen de Paul en bicicleta. Pará, no lo escuché. ¿Se sabe cuándo llega a Uruguay o no? Bueno, mirá, no me dijo exactamente cuándo llega, pero sí nos confirmó eso que es un dato para nada menor y es que él va a tener tres días de ensayo, algo que no es nada común que los artistas vengan a ensayar en el propio escenario donde, menos una artista de la talla de él, ¿no? Generalmente no es común que vengan a ensayar el escenario donde después van a dar el show. Sí, la duda... Así que por eso tienen que tener todo armado para el 28. Yo tengo la duda si él viene a ensayar los tres días o ensayan parte de los músicos y él se suma después. Bueno, te voy a decir la verdad. Bueno, pará, me viene a ver el jueves a Arta. Quédate ahí, que voy a averiguar. Pará, él viene los tres días a ensayar. Tomá para vos, Jocas, viene los tres días a ensayar. No manda ningún músico, no sé qué, después viene. Eso es un profesional. Los tres días. Muy bien. ¿Qué, Kekra? Es un señor artista. El pará, él viene, por favor, y va a disfrutar de Montevideo, de la Rambla, de la Ciclovía, a comer un asadito. La pasó bien, Kekra. Viene con su señora. Un asadito si es vegetariano. Otro dato que tengo. Ay, perdón. Bueno, pero una berenjena asada. Una berenjena a la parrilla. Se puede comer un chivito vegano. Estoy recalculando. Pero acuérdense la vez anterior que vino... Le tiramos unos borrones a la parrilla, no se preocupen. Divino, nadie al cual. Con la cabeza no es otra cosa local, evidentemente. Chau, chau. Chau, chau. Pará, porque Lula digo al pasar, ¿va a sacar badita verdad harta? Yo no lo quería contar porque me parecía... Se está llena de gente. Claro. No, sí, aparte tenemos un vínculo con Pol. Pará, pero nos quedan entradas por la mañana porque nosotros queremos ir con Cata. Te diste.